Laura, adelantada a su tiempo, tendrá que elegir entre la libertad y el amor. ¿Te gusta escribir? ¿Quieres ser profesora? ¿Qué es eso? Usted no tiene derecho. Yo no entiendo por qué el casamiento debe ser el destino natural de la mujer. Nosotras somos capaces de mucho más. ¿Más qué? Sinvergüenzadas. Me está ofendiendo. Se verá obligada a casarse con Edgar. Hijo de un importante senador de la república para salvar a su familia de la quiebra. Tú tienes obligaciones con nuestra familia, con nuestro linaje. Yo estudié para trabajar, no para estar metida en una casa, escogiendo los menús de cena y tejiendo chalecos para mi marido. Lado a lado. Gran estreno este lunes a las 10 de la noche. ¿Te ves? Sonríe contigo. Bebe, 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 bebe conmigo.